Pues ya arrancamos esta cabalgata de 80 años del señor Santana Salinas aquí de Chamal Viejo Saluda a su familia, a su mamá, a su papá También mi mamá, mi papá Feliz cumpleaños, yo lo quiero mucho ¿Lo quiere o no lo quiere? No, sí, a ver ni lejos Ni que sea un menos, muchos años más No, porque yo no lo tengo muchos años Felicidades para después este día Felicidades por su cumpleaños Y darle ganas para adelante Dios me lo deje muchos años más Lo que quiero es que me lo aguarde Muchos años Qué bueno cómo se vino Con su familia final de cuentas Que galope en esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro capitán ¿Este mijo qué le dice a su abuelito? Feliz cumpleaños abuelo Que nos deje a Dios muchos años ¿Y lo quieren mucho o no lo quieren mucho? Sí Eso, bastante Eso, qué bueno Oh, pues feliz cumpleaños abuelos Los queremos mucho Buena sombra le cobijan Los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo Motivo para el Buena inglés El 80 El 80 También viene de allá de González Muchas felicidades a mi abuelo Lo quiero mucho Y Dios lo bendiga siempre Feliz cumpleaños que sigue Cumpliendo muchos años más Que Dios lo bendiga Y bueno aquí estamos con los nietos Todos los nietos Me faltan muchos todavía Ni la mitad yo creo De los nietos y bisnietos Que tiene don Santana Y pues ¿Qué le dicen a su abuelito? Muchas felicidades Ese aplauso Bravo, bravo, bravo Un abrazo a todos Todos los bien Que bueno que estén con su abuelito Acuapachenlo Amenlo mucho En este día Y todos los días que restan Dios los bendiga mucho Y arre por los alcancen Con este caluros aplauso Somos Anderno Mastecos de Fortina La música empieza así Dios los bendiga mucho Y arre por los alcancen Y arre por los alcancen Y arre por los alcancen ¡Y al abrir